El dúo de la historia señor, son W con Yandel, venga, we see Yandel Ellos lo saben, el dúo del poña, medio millón de copias obligao, voy pa' nadie, machete music Para hacerle, la cata, la cata, si se me pega voy a darle, la cata, la cata Esta noche quiero hacerle, la cata, mami, acércate a mi, duro, 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 quiero sentir, no hay pa' nadie Dame un cantito, acércate, te necesito, pion Permiso, mi caramelo, me corta el pelo, dale un coquiero, tú, dámelo pa' el vuelo Tú, tú, estamos listos para el vuelo